¿Y es normal que en la CEMIC haya un opositor para un, pues, presidente que se está religiendo? No, es la primera vez que ocurre. Los presidentes son electos por dos años y cuando termina ese periodo de dos años pueden optar por continuar un año más y pues hasta ahora había sido un acuerdo de caballeros, no escrito en ningún lado. La verdad es que los estatutos lo permiten y es algo completamente normal, pero nunca había sucedido. Claro, digamos, no es una jugada fuera de regla. No, para nada. Solo no había pasado antes. Está completamente legal, es lícito y perfectamente puede ocurrir y yo creo que además es algo que fortalece a la institución porque permite, pues, mostrar los programas de trabajo que tenemos cada quien y esto fortalece el proyecto que traemos. Presidente, ya tuvo la oportunidad de platicar con quien fue su contendiente, con el empresario que también compitió por la dirigencia de la CEMIC. ¿Ya se mencionó algo, no sé, de trabajar en conjunto o simplemente terminó el procedimiento y siguieron trabajando? Termina el procedimiento y seguimos trabajando normal. Hablamos, nunca hemos dejado de hablar. La verdad es que incluso él formaba parte del comité directivo anterior y durante toda la campaña estuvimos platicando frecuentemente si formábamos una planilla de unidad o no, si convenía o no y la verdad es que decidimos seguir cada quien nuestro camino y justamente un día antes de la elección, pues, nos llamamos para felicitarnos y para decirnos que al terminar este proceso, pues, seguíamos porque esto lo estamos haciendo por nuestras familias, por nuestros hijos, por supuesto, por las empresas afiliadas a la CEMIC y por Yucatán y por México y eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que termina la elección, se olvidan todo lo que hubiera pasado en la campaña y hacia adelante para ver el trabajo limpio y honesto que queremos hacer en favor de todos nuestros afiliados. Estamos hablando con Raúl Monforte González, el presidente, que era el presidente y nuevamente se reeligió ante la CEMIC. ¿Cuáles han sido, pues, los principales trabajos que se realizaron desde la CEMIC, los últimos dos años que usted estuvo ahí al frente y cuáles son los planes que se tienen para estos próximos años? Claro, mira, hace dos años justamente entrábamos cuando ya se estaba saliendo de la pandemia. Yo recuerdo que precisamente en mi campaña hace dos años que ahí sí fuimos planilla única, pero hicimos un acercamiento con los socios en lo que se podía porque estaba todavía muy restringida la entrada, pero ya empezaban a abrirse algunos eventos y de hecho entrando me enfrento al desafío de organizar una reunión nacional porque ya había el compromiso de celebrar en Mérida un consejo nacional, una reunión nacional de infraestructura y además de todo eso nuestra tradicional expo construcción que era el primer evento en Yucatán que se permitía ya público después de pandemia, con un montón de restricciones aún. Entonces, en dos meses tuvimos que organizar un evento nacional que salió espectacular. Vinieron a visitarnos de todo el país, de 44 delegaciones que tiene la Cámara en todo el país y a partir de ahí no bajó nunca la intensidad del trabajo. Y además de personas ávidas por ya ver a otra gente, ¿no? Después de años encerrados, después de muchos meses sin poder reunirnos. Así es. Y no solo está esa cuestión personal que dices del sentimiento natural de relacionarse con las personas, sino además teníamos que recuperar pues todas las pérdidas ocasionadas por la pandemia. Claro, a ver, es que la industria de la construcción que es de la que ustedes pues tienen tienen esta Cámara fue una de las más golpeadas durante la pandemia, me imagino, ¿no? Así es, tuvo una caída de cerca del 30%, 27, 28% que apenas este 2023 recuperamos. Entonces, precisamente el trabajo en 2022 y 2023, que es lo que me ha tocado, pues estuvimos promocionando a las empresas, fortaleciéndolas, trabajando en su capital humano, impartimos maestrías y diplomados en la Cámara, tenemos un Instituto Tecnológico de la Construcción, que es una universidad a nivel nacional, esta universidad es nuestra y bueno, también buscamos enlazarlos con oportunidades de negocios, en fin, hacerlos más fuertes para que sean más competitivos, más rentables y eso dio como resultado de que ahora en 2023 logramos recuperar todo lo que se había perdido en pandemia y ahora nuestra aspiración y ya lo estamos logrando, es entrar a una etapa de crecimiento sostenido para recuperar también, teníamos una década de estar disminuyendo el valor de la producción de las empresas constructoras en todo el país. Entonces, eso tenemos que recuperarlo pronto y esperamos que este crecimiento que ya se está experimentando en los últimos periodos sea sostenido y sea estable. Presidente, preguntarle también, porque se ha comentado mucho ahora que está recién inaugurado el Tren Maya en los últimos días del 2023, se comentó mucho que la obra del Tren Maya en sí había absorbido mucha de la mano de obra que teníamos en el sector de la construcción en el estado de Yucatán e incluso en estados vecinos. ¿Cómo quedó esta situación, sobre todo ahora con ya la inauguración al menos del tramo que pasa por Yucatán? ¿Seguimos teniendo ese déficit de mano de obra por causa del Tren Maya? ¿Y qué va a pasar con estos trabajadores que, pues ya terminada la obra, se quedaron sin qué hacer allí? Claro. No se van a quedar sin qué hacer. Esta pregunta me la hacen con mucha frecuencia y como estamos pendientes de las señales que hay en la industria de la construcción a nivel mundial, yo siempre he dicho que si diagnosticamos mal, aplicamos la correctiva equivocada para el problema. Entonces, es cierto, es muy cierto que el Tren Maya absorbió una gran cantidad de personas, ocasionó una inestabilidad en los precios que se pagan en los salarios normales en la industria de la construcción, pero también es cierto que esto obedece a un movimiento global. En el mundo están haciendo falta obreros. Estados Unidos reporta, por ejemplo, un déficit de mano de obra en la industria de la construcción de 600 mil obreros. Europa está reportando cantidades similares. ¿Y por qué sucede esto? Porque precisamente después de pandemia los países ven en la construcción la oportunidad de crecer. No hay mejor industria en donde deba invertirse que en la construcción de infraestructura para detonar crecimiento económico. Entonces, en todo el mundo está teniendo un boom muy importante la construcción y eso hace que escasee la mano de obra. Pero además hay cambios tecnológicos que demandan una especialización mejor de esta mano de obra. Entonces, y luego también están surgiendo nuevos empleos en tecnologías de la información, por ejemplo, y los jóvenes están prefiriendo esos empleos. Entonces, viendo todo este panorama y no localizándonos nada más con el Tren Maya, lo que hicimos fue recurrir al gobierno estatal, pedimos su ayuda y su colaboración. Y tenemos un programa que estamos haciendo que se llama Dignificar. Ese viene desde hace muchos años, pero le dimos un giro y un impulso muy importante con la ayuda de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y la Secretaría de Obras Públicas para capacitar a mucha más gente. Pero además reclutar y mantenerles alta la motivación para que permanezcan en el sector y reclutar a jóvenes. Otro efecto que está teniendo la mano de obra a nivel global es que el universo de trabajadores de la industria de la construcción está volviéndose más viejo. Entonces, necesitamos inyectar jóvenes, entusiasmarlos, motivarlos y hacer que permanezcan y se capaciten en mejores tecnologías. Para ir cerrando ya este espacio, porque por cuestión de tiempo tenemos que irnos a corte en unos momentos más. Esta obra pública, hemos estado viendo que en los últimos años, en este sexenio en particular, ha habido muchísima obra pública, mucha construcción. ¿Esta obra beneficia al sector privado de la construcción? Porque en la mayoría de los casos vemos que es, por ejemplo, la Sedena quienes están encargados de las construcciones. ¿El sector construcción de manera privada se ha visto beneficiado de toda esta obra pública? Desde luego. Hay una correspondencia entre la obra privada y la obra pública. No van en carriles separados, van juntos. Si viene una gran inversión privada en industrias, en comercios, en logística, en general en el plano urbano de la ciudad, eso impone al gobierno una demanda enorme de invertir en infraestructura. No vendrían esas inversiones o ya viniendo, pues saturan servicios, telefonía, internet, voz y datos, calles, electricidad, es algo importantísimo, logística, puertos. Entonces, tiene un impacto en tantos sectores que demandan tanta infraestructura que el gobierno tiene que actuar rápidamente para responder y construir esa infraestructura que se está demandando. Y mientras más construyes, más atraes a otros privados. Y entonces, es una simbiosis que nunca para, ¿no? Está bien interesante este movimiento. Sin duda, pues estaremos al pendiente también de qué otros trabajos lleva a cabo la delegación Yucatán de la CEMIC, ahora en este último tramo que le queda, este último año, por supuesto, de su presidencia. Presidente Raúl Monforte González, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Es un placer las veces que se necesite. Aquí voy a estar ante su auditorio y ante ustedes.